El cobre chileno aún en manos extranjeras. La chilenización del cobre será el primer paso. El Estado compra a las compañías estadounidenses el 51% de las acciones del teniente. Pero no será suficiente. El alza internacional del precio del cobre y las enormes utilidades reavivan el debate sobre la propiedad del metal rojo. Allende zanjará la discusión. El presidente socialista anuncia entre sus primeras medidas el traspaso total de la producción cuprífera a manos del Estado. El cobre es el fuego de Chile, así como la tierra es total. Chile recupera el pilar de su economía. Postales, un aporte al Bicentenario.